Música Con ritmo empezamos eh Aja Malsitos en mi banda Música 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 Bueno, buenas noches A todos los presentes, buenas noches A este amigo que se ha venido A firmar el show en vivo De la joven promesa de Arón Chávez Este músico Joven que ha comenzado ya A brindarle toda la música Del litoral Llevando a distintas partes De nuestra querida provincia De Santiago del Estero Señoras y señores, vamos a Comenzar a brindar nuestro primer show Esta grabación en vivo Del amigo El Cusco Que se ha llegado A firmar a todos los grupos Aquí es desde el patio De Eva Faría Señoras y señores Vamos a comenzar Y ustedes haciendo palmas Comienza el show en vivo De Arón Chávez Música Música Y arriba A esos bailarines Música Para toda la provincia De Santiago del Estero Comienza a sonar El show en vivo De la joven promesa Arón Chávez Música Y arriba A esos bailarines Vamos Todos bailando Música Para la amiga esperanza Y para Claudia Saludos Ahí están Bienvenidos Bienvenidos Al gran bailarín De esta noche Churro Pé Y su dama Arriba Para nuestra amiga Arcorrópica Vamos Javi Vamos Javi Para el amigo Java Vamos Java querido Música 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 Ahí va querendo Arriba Los corazones Y comenzamos a saludar A todos los amigos De distinto pueblo Y para que vecinos Música ¡San Bujay! Música Según dijo el comisario Que a mi salto colorado Envidio me lo ha matado Un carrerizo contrario Y por esos comentarios Pensando triste que ve El amigo se amenaza Lamentando el parejero He legalado el apero Desde entonces Desde entonces Ando y a pies Música Y arriba El sapucay Vamos Arriba 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 Todos bailando Música Y para que ve Cristina Juárez Para Fabiancitos A ver Hay Cristina Juárez Música Arriba 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 Los corazones Vamos Ahí va el amigo Perlito Villal Lo había bailando Música Música Para la madre de Aarón Y toda la familia Ahí está el saludo Para ustedes Música Música A los amigos Dicaño Santiago del Estero Ahí vamos saludando Música El que abarca mucho Poco aprienta Así dice un refrán Yo lo conozco A un Juan Que tiene esa costumbre Esquina mujer aquella Es celoso Que vio malo Y cuando va llegando Al hoyo A él se le cae el palo Y comentan a las mujeres Que ya no sirve Para nada Y dicen cuando lo ven Allá van dormiga Cansada Y arriba Sigue el show Vivo de Aarón Chávez Un saludo a la gente de Herrera Y hasta un saludo para todos los amigos Música Seguimos Seguimos saludando A todos los amigos Música Un saludo a la gente Del departamento de Herrera A todos los amigos Música Está tocando Aarón Chávez La joven promesa Es de capital de la tradición Santiago Orestero Y para las cocineras Música Oh, el carro no Gente de mucho coraje Para hablar no sea batata Usa escuelina Parganta Pañuelo Batara y sombrero Se mete en todo el trevero Paraguay La escala dura Rebindó un colir Bien en la cintura Poeta Farmado Artista Irrespetado Para el grado Y Malfacón De gran Vista Vamos el amigo El Cusco Ahí estamos El Cusco Aguante Cusco Aguante Cusco Que se me da Buen recuerdo Al amigo Al amigo del sonido Muchas gracias Ahí está el saludo Para usted maestro Ahí estamos Ahí estamos Seguimos saludando A todos los amigos Un saludo grande A la gente Departamentos A la vida Ahí estamos A los amigos De Tacanita Ahí está el saludo Para todos ustedes Sigue sonando Por un chavo En la noche La vación Y el trigo Para todos los amigos Un saludo a la gente Matará Ahí estamos saludando A los amigos De Matará Vamos Matará querido Mirá como bailan Las cocineras Ahí están Las cocineras Que se están Borrando De Dios En esta noche Vamos Un saludo a los amigos De Pinto Ahí vamos Saludando A todos los amigos De Pinto Santiago Daniel Pereira No podía faltar Llevó temprano Daniel Pereira Ja, ja, ja Y a ver En San Pujay Los hincha de Río Los hincha de Boca Esta noche Vamos Pichinadito Se llama Emisión Castillo Este hermoso Llámame Una razón Que ya ven Para que lleve Su nombre Seguro que fuiste Un hombre Bien honesto Y servicial Borrado A carta cabal Neto Y además sencillo Por eso Diceo Castillo Hoy te quiero Recordar A los amigos De Juría Santiago Les espero Ahí está el saludo Y aguante 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 A los grupos De Guasán Tienen Espíritu Vamos Saludando A los amigos 433 A donde están Los aplausos Para Aarón Chávez La joven promesa De la música electoral Que lindo Que lindo Que lindo Ahí están Los aplausos Renovemos Los aplausos Para Aarón Chávez Bueno Ahí estamos Se juntaron Bueno Churro Que bailarín Papá Ahí estamos Saludando A todos Los amigos Contento De poder Estar En esta Grabación En vivo Con el amigo Aarón Chávez Su selección Su selección Chava Mesera Maestro Naimar Aguanta Naimar En el bandoneón Ta Naimar Messi Muy bien Vamos a continuar Para que siga la fiesta Para que se sigan Divirtiendo La sigan pasando bien Seguimos Buscando Otra melodía Musical En la noche Y arriba Esos bailarín Arriba Vamos Vamos Por ahí Andamos Para Y ahora La mujer Para el amigo Domingo Saulo Y su dama Ahí está El saludo Para la Las enfermeras De la catrulla Ahí está El saludo Para Negra Y su compañera Y ahora Bien jugador Y ahí está El zapateo Irá su grito Saludamos Saludamos A todos Los barrios De ella Tuya Ahí está El saludo Para todos A los amigos De Colonia Adora Ahí está El saludo Para ustedes Seguimos Seguimos Saludando A los amigos De Real Sallana Ahí está El saludo A los amigos De Lugones A la gente De Garza Tabón Ahí está El saludo Y a los pagos De su mamma Bailaba Mi amigo Chujo Pero a eso De la margulada Sabes Que iría Volvente Y seguimos Seguimos Saludando Un saludo Un saludo Para mi viejo Humberto Jiménez Y para toda mi familia Mi hermano Juan Ahí está El saludo Y llegó Y llegó Y llegó Para mi amigo Oscar Pérez Ahí está El saludo Aparte Ayuntiel Amigazo Oscar Para usted Un saludo Para mi amiga Amelia A los amigos Rosario Para mi primo Julio Mores Y toda su familia Ahí está El saludo Gatiales Gatiales San Gatiales Julio Mores El chaguarete Estigarría Era por demás Conocido Allá en Curuzú Guatial En el campo Y la ciudad Se le escuchaba Tocar Y cuando Andaba medio Cahú También Solíamos Cantar Que lindos Aquellos Tiempo Cuando Tenía un Gatiales Para llegar Pronto Al boliche Con su machete Colín Corto Todo Era el Abrao A los amigos Que pasa Que no baila Cristina Y Comenzamos A cantar Y Arriba Se va Y Estoy aquí Parado Conte a ti Tratando De decir Lo que Siente Mi amor Estoy aquí Cantando Esta canción La gente Está aplaudiendo Canto Para vos Ya ves La noche Nos espera Con todas Las estrellas Brillando Para ti Mujer Aguarde La salida Mi gato Se termina Y empieza Nuestro amor Estoy aquí Mirándote A los ojos Sé que muero De tu ojo Como me muero Yo Estoy aquí Ansioso Ansioso Por besarte Ansioso Por amarte Con toda Mi pasión Mujer Sigue 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 En los vagos del maíz 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 ¡Muchas gracias En los vagos del maíz 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 En los vagos del maíz